Ay, qué buena onda, qué desayuno, empezamos el día, no me podía levantar. Bueno, pero hoy me dio como por jamón y pavo y mostaza y queso, pero estas delicias y esto. A ver, cariños, arranquemos la cara el día de hoy, vamos a usar el Eyelure by Thalia y entonces es el brow contour, es champagne russi, s'il vous plaît, champagne russi, sommaire. Ahora, vamos a hacer las cejas. Ok, hoy no tenía nada de ganas de venir al gym, cero. Pero lo logré, lo logré. Miren qué hermosura, qué regalo tan precioso. Mi amor, gracias, qué belleza de angelito. Miren qué hermoso angelito, cómo bríllate precioso. Gracias. Cariños, casi me desmayo en el gym, una cosa horrible, no, pero en serio casi me desmayo, pero sobreviví. Gracias. Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me sienten. Están ahí mis vidas, están ahí mis vidas. Gracias. Gracias.